¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy venimos con la segunda parte de nuestras comparaciones entre videojuegos la primera parte fue la comparación de Free Fire con PUBG Mobile, el vídeo que si no han visto se los recomiendo un montón aquí les dejaré una anotación y abajo en la descripción estará el link hacia el vídeo entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a comparar, yo creo que es una de las comparaciones más duras que se pueden hacer en el mundo de los videojuegos porque vamos a comparar FIFA con PES, ¿cierto? entonces, pues, vamos a ver cómo sale, déjenme abajo en los comentarios qué opinan y demás entonces, ¡vamos a ello! vamos a empezar hablando de lo primero que nos entra por los ojos, los gráficos y las animaciones y como estarán viendo en pantalla, tenemos una comparación gráfica que nos viene de perlas para este vídeo y aquí se nota una diferencia amplia entre muchos rostros, la diferencia es abismal se ve muy superior PES en este aspecto en cuanto a animaciones, hay ciertas diferencias como que FIFA sí muestra la animación de los tiros libres, mientras que PES no y otras cosas interesantes como la previa de los partidos en las que FIFA tiene las animaciones de los equipos, muestran las alineaciones y varios detalles como las posiciones en la tabla de la liga que se esté jugando en ese momento y muchos otros detalles que la verdad son bastante buenos pero creo que no le puedo dar este punto a nadie ya que si bien PES es superior en gráficos en ciertos aspectos FIFA también tiene ciertos aspectos en los que es muy bueno y para mí en este momento empatan por lo cual le voy a dar un punto a cada juego hablemos de las novedades del juego y aquí tengo que valorar mucho algo de PES, mucho y es que PES sabe que el juego de este año no tiene la oportunidad de competir con FIFA por lo cual su estrategia fue centrarse con el PES 2022 lo cual me parece muy loable y muy de admirar que no se hayan escondido incluso que nos hablaron de que va a haber un cambio de motor gráfico ya no será el Fox Engine sino que será el Unreal Engine eso me parece algo de mucha honra salir y dar la cara y aunque el juego solo se llame Season Update este PES 21 no es simplemente una actualización de la temporada con plantillas y equipaciones tiene algunas novedades que la verdad son visibles y se aprecian bastante como lo son los regates, el control del balón, el aumento de ritmo y muchas cosas que hacen el juego más dinámico y fluido y en cuanto a FIFA creo que estamos ante el FIFA de menos novedades en los últimos 5 o 6 años no me malinterpreten no estoy diciendo que no haya sino que son muchas menos que antes pero es verdad que esas novedades son muy buenas como la simulación de los partidos en teléfono móvil las innovaciones dentro del modo carrera como el crecimiento del jugador las mejoras del Volta y del Ultimate Team además de las nuevas animaciones los desmarques dinámicos los remates en fin hay mucho más fútbol entonces si bien no tiene muchas innovaciones están bastante bien y son más que las de PES pero es verdad que hay un factor diferencial y es que FIFA cuesta entre unos 50 euros más que el PES por lo cual no me parece que esas innovaciones valgan los 50 euros además la llegada de la nueva generación ha mermado los recursos tanto en Konami como en EA Sports por lo cual yo creo que también voy a dar un empate aquí no me parece que se saquen ventajas en este aspecto el marcador que tenemos 2 a 2 bueno ahora hablemos de las licencias cierto creo que es evidente que en los últimos años EA Sports ha tomado mucho pero mucho la delantera en este aspecto ya que el número de equipos licenciados que posee es casi galáctico mientras PES se ha tenido que conformar con las licencias que sobran tomando de por aquí por allá la segunda división de España uno que otro equipo italiano unos clubes escoceses por allá el Barça que si el Bayern Múnich etcétera y aunque es verdad que PES ofrece esa opción de descargar los archivos e instalarlos para tener tus equipaciones y todo eso que es un poquito ilegal FIFA le da 3 vueltas a PES en este aspecto tiene una infinidad de clubes licenciados no solo los clubes del top mundial como el Real Madrid el Liverpool el Milan el Inter el Manchester City el PSG el Atlético de Madrid todos estos sino que hay muchas licencias en clubes muy chicos de partes remotas del mundo un ejemplo muy claro para aquí para mi tierra es el Millonarios el cual está licenciado en FIFA y en todas partes del mundo hay equipos licenciados en cuanto a las ligas y competiciones internacionales FIFA también toma mucha ventaja tiene la Premier tiene la Ligue 1 tiene la Liga de España tiene el Calcio tiene la Bundesliga de todo lo tiene junto a su mejor adición hasta el momento la Champions League que le robó a PES y a nivel de estadios lo mismo FIFA tiene muchísimos más estadios por todo el mundo es verdad que los pocos estadios que tiene PES los tiene bien recreados a nivel técnico incluso por encima de los de FIFA pero FIFA tiene que prestar atención a muchos estadios muchos en cambio PES tiene más poquitos estadios por lo cual puede prestar mejor atención al detalle así que la diferencia es clara me parece evidente que debemos darle este punto a FIFA por fin sacando ventaja poniendo el marcador 3-2 a favor de FIFA en cuanto a los modos de juego FIFA también va por delante la verdad empezando porque el modo carrera es muchísimo más completo en FIFA que en PES el Ultimate Team también es más grande mucho más conocido y con mucha más fama y claro la adición del Volta que incorpora lo que era FIFA Street dentro del mismo FIFA hace que el juego sea muchísimo más completo y eso es solo hablando de modos de juego en línea veamos también los amistosos que podemos organizar en la misma consola nos da muchas variantes muchas opciones nos permite modificar las reglas como el modo sin reglas o el de goles de fuera del área y muchos más nos permite jugarnos una Champions nos permite jugar ligas por lo cual sin pensarlo voy a darle este punto a FIFA dejándonos 4-2 en el marcador y el último aspecto que voy a medir es el realismo ya que estos juegos se hacen llamar simuladores de fútbol entonces el realismo que tengan estos simuladores es muy importante por lo cual voy a tomarlo como el último aspecto que vamos a medir y como vemos en el video que tenemos de fondo estamos muy parejos muy, muy, muy parejos la salida de los equipos al campo de juego el primer toque están muy, de verdad muy parejos ambos tienen buenas animaciones en cuanto a las faltas si noto ciertas diferencias me parece que las reacciones de los jugadores son mucho más reales en FIFA además el ruedo de la pelota me parece que es como que no sigue un simple patrón de que mientras más veces bote menos va a rebotar si me entiendo o sea en el primer bote va a ir muy alto en el segundo va a ir a la mitad de eso en el tercero va a ir a la mitad de eso hasta que llegue al suelo no me parece que en FIFA es un poquito más real y toma en cuenta ciertos contactos con relieves que puede tener el campo de juego y por eso el balón bota diferente no sé es un poquito más errático los pases llegan pero el balón lo hace de manera más realista en las caídas también me parece que FIFA tiene un poquito de ventaja las reacciones de los jugadores ante las lesiones sí me parecen mejores pero digamos en las decisiones arbitrales FIFA me parece que es superior cada uno tiene sus reacciones ¿si me entienden? pero a fin de cuentas me parece que no se sacan ventaja no se sacan ventaja yo creo que no las animaciones de verdad que lo veo un aspecto muy muy pero es que muy parejo por lo cual voy a darle este punto a cada uno dejándonos el marcador 5-3 a favor de FIFA y bueno gente eso fue todo por el día de hoy en esta comparación sé que la comparación fue un tanto corta pero me parece que habían menos aspectos por medir en estos dos juegos como si lo habían en en PUBG Mobile y en Free Fire y en posteriores entregas que planeamos por ejemplo yo que sé comparar Halo con Overwatch por ejemplo un ejemplo tonto Call of Duty con Battlefield otro ejemplo entonces déjenme abajo en los comentarios que opinan si están de acuerdo con mis decisiones que aspectos me hicieron falta por evaluar y sobre todo a ustedes que juego les gusta más cierto eso es un aspecto que no tome en cuenta la experiencia de juego porque al que le gusta le sabe entonces eso iba a ser otro punto muerto por lo cual no le veía gracia decirlo entonces díganme abajo en los comentarios que les parece que juego ustedes consideran mejor y claro que juegos quieren que comparen el próximo episodio de esta serie sin nada más que decir gente un video un poquito cortito pero me parece que bastante bueno nos vemos mañana gente muchas gracias por verme estamos a nada de llegar a los mil cuando estoy grabando este video estamos en 999 suscriptores dios mío entonces si eres nuevo en el canal ¿por qué no te suscribes? si me ayudas a llegar a los mil suscriptores ya nuestra familia es cada vez más grande y si no eres nuevo acostumbras ver mis videos pero estás suscrito amigo por favor suscríbete no seas un indocumentado por favor hazme ese favor si entonces muchas gracias gente y nos vemos en el próximo video adiós ¡Woo!